Gracias por ver el video. Voy a empezar explicando por qué es un centro. Realmente nosotros nunca pensamos en hacer un centro, sino que se notaba lo más posible la academia de sí misma. Llevar la investigación fuera de la academia, recoger gente fuera de la academia que estuviera haciendo investigación también, que estuviera pensando en el país. Porque al final de cuentas este es un centro que tiene que ver con el momento histórico del país, más que con otra cosa, pienso yo. Y un centro es nada más un centro en el sentido que el centro te es una red. Una red es una que tiene que ser unida en un punto para que se aguante. Y en ese sentido es un centro, como un punto, para poder mantener una red firme. No tanto que es un centro, como uno diría, centro de acopio o centralización de la gestión. Es lo contrario de un centro en realidad. Y la idea del centro es que nosotros sabemos, digamos, nuestros delirios de hacer la cosa, nos dimos cuenta de que en nuestro mundo hoy en día, el poder, la dominación, la violencia y el dolor escapan a la academia. O sea, la academia no lo entiende. La academia no entiende cómo funciona el poder. No tiene la menor idea. Y en ese sentido, pues, sí, se la sobrepasa. Así como la universidad en la Edad Media se volvió completamente reactiva al poder y tuvo que aparecer la academia para poder seguir regenerando los saberes. Así dentro de nuestras universidades hoy en día tiene que aparecer algo que es inmanente, ciertamente, de la universidad, pero que va más allá de la universidad y está pensando justamente el poder. Si uno ve la televisión se da cuenta que hay un orden discursivo que sobrepasa por qué disciplina. Ciencias políticas, periodismo, si sobrepasa, si se ubica afuera, es más inteligente. Digamos, hay una inteligencia en el poder que sobrepasa, lamentablemente, la inteligencia académica. Y ese es realmente el corazón del centro. Es decir, tratar de ver, de atacar a ese gigante. No quiero hacer un discurso heroico, no soy mal entienda, pero sí está en esa visión un poco delirante y heroica de buscar formas de pensar algo que sobrepasa los conocimientos existentes. Y en ese sentido es transdisciplinario. No porque sea la suma de muchas disciplinas, sino porque el problema escapa a todas las disciplinas. Y en tanto que escapa a todas las disciplinas, es la responsabilidad de todas las disciplinas buscar formas comunes para poder abordarlo. Y eso es, esencialmente, digamos, la esencia, el corazón de nuestro problema. Bueno, eso yo no quería agregar más nada, porque creo que ahora lo dijo todo. Simplemente enfocar eso. Y claro, en ese sentido, dar cuenta de que el país somos realmente una gran mayoría y una pequeña minoría. La gran mayoría de la gente que no está en el poder, y la muy pequeña minoría que siempre está en el poder, no importa el gobierno. Y en ese sentido somos no solamente un sitio académico, de investigación, sino un sitio de encuentro. Porque casi todos, digamos, el 99% de la sociedad somos gente dominada, no dominante. Muchas gracias. 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 Gracias.